¿Quién es usted? El mío ¿Le dieron qué? El pirata M Primero vamos a medir la cabeza del pirata Ahora vamos a reciclar utilizando una caja de cartón Vamos a hacer una tira de 10 centímetros de alto El largo de la tira lo definirá a la medida que le tomaste al pirata Más 2 centímetros Recorta la tira que trazaste Con cinta adhesiva vamos a unir los dos lados de la tira Asegúrate de que quede perfectamente unida Ahora utilizaremos una cartulina negra Dóblala a la mitad Ahora vamos a medir 12 centímetros de cada lado de la cartulina Ayudándonos con la cinta métrica vamos a marcar la mitad de la cartulina Haz una marca en el centro en el punto más alto Tomando como referencia la mitad de la cartulina Haremos una marca de 16 centímetros de cada lado Teniendo ya estos puntos como referencia Ahora sí marcaremos la copa de lo que será el sombrero Recorta la silueta del sombrero y también la parte media Descarga la imagen de una calavera pirata para que quede súper bonito Recorta la imagen y pégasela al sombrero Ahora sí ha llegado el momento de fijar la tira del sombrero Deja un poco de espacio en la parte de abajo para que puedas asegurarla muy bien Repetimos la operación con el otro lado del sombrero Ahora vamos a unir cada punta del sombrero Puedes apoyarte utilizando una engrapadora O bien cinta adhesiva o pegamento Ahora sí estamos listos para divertirnos